Helen Frankenteller, vanguardista e influyente pintora estadounidense, nacida en 1928. Fue protagonista del especionismo abstracto y del color field. Sus lienzos de gran formato son paisajes emocionales, brumas de colores que brotan de la tela, que son parte de ella. La ligereza de su obra transmite una calma que relaja la mente y un caos que desafía la vista. Y hay muchas cosas que no deberían ser desplazadas y articuladas porque perdiste la magia y no sé qué. A la edad de 23 años, Helen pintó Montañas y Mar, innovadora obra donde por primera vez utilizó la técnica Sockstain, manchas a cosas, su gran hallazgo plástico. Diluyó la pintura con trementina o queroseno sobre un lenzo no imprimado para lograr efectos sutiles, puros, etéreos, sublimes, atmósferas indimitables. Mi tendencia a mi mismo, si las cosas no parecen estar bien, es para lograr efectos, es para lograr efectos y hacer algo, conoció a Jackson Pollock y tenía una entrañable amistad con el crítico de arte Clement Greenberg. Todo se traduce en su obra, plena de espacios imaginarios de pintura infinita, mágica, creada con manchas que se funden, que dialogan, que se integran.